Pese a que la Dirección de Seguridad Pública se ubica a menos de 500 metros del módulo de vigilancia, esta caseta solo opera una o dos veces a la semana después de que los comerciantes en pequeño solicitan la seguridad hasta 20 o 30 días continuos. Los afectados de robo manifestaron que ellos son testigos de cómo las patrullas solo hacen rondines en la iglesia del Cerrito de Guadalupe hacia los juzgados. Ante la inseguridad, los más perjudicados son los dueños de locales que están justo a un costado de la tienda de conveniencia OXXO, lugar que pese a que tiene iluminación propia, también ha sufrido el intento de robo en dos ocasiones. Así lo refirió uno de los afectados. Pues sí, hay gente que mira los grafiteos en las puertas, pero yo creo que sí es necesario que esté funcionando, porque para qué está, está de balde. Un día por semana, o llegan un ratito y se van, ahí están las patrullas, un ratito, una hora, dos horas y se van, y ya no vuelven. Hay pandillitas que en las noches andan por aquí asaltando, ahí en la esquina han asaltado, pero sí, sí, el robo sí, sí sigue en la calle y en los comercios. Esos tiempos, sino para en realidad a lo que se necesita, al pueblo. En repetidas ocasiones las cortinas de los negocios lucen forzadas en las chapas o candados, lo que lleva a pensar que han intentado abrir los locales, pero esto ocurre aún más en los espacios que son rentados sobre la carretera federal Puebla-Huehotzingo. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.